Bueno, a todos, buenas tardes, ya casi noches. Primero quiero festejar que hace un momento el ministro Juan Luis González Alcántara haya admitido a discusión de la Suprema Corte de Justicia el recurso de controversia constitucional que presentó el gobernador en su momento, Diego Sinué, del estado de Guanajuato. Enhorabuena por ello y yo confío que en la mayoría de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia al finalmente le den la razón a quienes la tenemos en materia legal y constitucional. También, por supuesto, deseo informarles que acaba de ser presentada esta semana por un servidor una acción de inconstitucionalidad de esta misma legislación, porque es nuestro derecho así creerlo, porque tenemos sobradas razones para hacerlo. También obvio es de su conocimiento que hay una gran cantidad de amparos que han procedido ya en suspensión definitiva, colegiada, ya no sólo por un juez. También es de su conocimiento que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia acordó que iba a discutir el tema de la legalidad de la misma reforma. Y aquí es mi llamado con mucho respeto a las presidencias de estas comisiones. No deberíamos estar sesionando en este momento esta materia, porque hay suspensiones, porque el tema aún no está resuelto. Y esta Cámara de Senadores está pareciendo una oficialía de partes, porque recién llegó la iniciativa del Ejecutivo y sin siquiera moverle una coma la están aprobando. Amigas, amigos, es necesario analizar de fondo la iniciativa de reforma, pero en este momento no es procesable. Querida presidenta y presidente de la comisión, estamos orillando a México a un conflicto entre poderes, entre los poderes de la Unión. No puede ser que el poder judicial esté determinando una suspensión. Y aquí simplemente no importe, porque el poder judicial es tan legítimo como el poder legislativo y debe ser acatadas, así como las reformas, las sentencias, mientras no esté resuelto de fondo. No sólo vamos a entrar en un conflicto entre poderes, vamos a entrar en un conflicto con los organismos internacionales a los cuales formalmente México pertenece. Y lo que yo pido respetuosamente a esta comisión es que, mientras no sea resuelto el tema de fondo de la reforma constitucional, no vayamos a legislar sobre las rodillas y de manera absolutamente arbitraria. Le pido, presidenta, que no dejemos este grave precedente. Le pido que entendamos que hoy la Corte ha admitido a discusión una controversia sobre la materia y les pido además que no violentemos el derecho de miles de trabajadores del Poder Judicial, que no violentemos el derecho que tiene cualquier mexicano cuando tenga alguna situación jurídica a tener un juez capaz, un magistrado capaz, y no al más popular o al de consigna que haya decidido imponer vía los programas sociales el gobierno en turno, porque eso es lo que está ocurriendo. Ya estoy viendo a los siervos de la nación diciendo por qué juez habría que votar. Y ya estoy viendo en muchas regiones del país, tristemente, diciendo a los grupos del crimen organizado, diciendo quién sí puede participar para juez y quién no, amenazando y hasta bajando de la supuesta contienda a quienes no quieren. Y el sueño dorado del crimen, el sueño dorado del crimen va a ser tener jueces de consigna. No le hagamos eso al pueblo de México, no lo merecen, no lo merece el pueblo de México. No expongamos a las y los mexicanos a tener jueces que van a responder a los intereses del crimen en nuestro país. Por ello, entonces, yo solicito a estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos no procese en este momento esta reforma, que por demás está claro que está hecha en las rodillas, que estoy seguro, lo negarán, pero estoy seguro que no la han siquiera leído en su totalidad. Es cuanto, presidenta y presidente de la comisión. Muchas gracias por su atención.